Jesús, ¿cuántos están alegres en esta noche? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios está aquí? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta Y Él ha prometido que donde dos o tres están congregados en su nombre Ahí estaré yo, dijo el Señor Así es que yo creo que el Señor está aquí Porque aquí yo sé que hay más de dos y de tres Que hemos venido creyendo que esta noche Hemos venido a darle la gloria al que se la merece Al que es digno de gloria, de alabanza y de honra Bendito sea el nombre del Señor Yo sé que el Señor está en este lugar ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en este lugar? La palabra del Señor dice que Dios El Jesús que vino a esta tierra en forma de hombre Dice la palabra que dijo yo me voy pero no los dejo solos Les enviaré el Consolador Y ese Consolador está con nosotros, amén ¿Cuántos tienen a ese Consolador en su vida en esta noche? Hermanos, si usted no lo tiene Si usted dejó al Espíritu Santo en su casa En su carro, yo no sé dónde lo dejó En esta hora invoquemos juntos el nombre del Señor Y pidámosle a Dios que nos llene con ese Espíritu Santo Para poder entrar en la presencia de Dios Porque sólo el Espíritu Santo puede entrar a la presencia de Dios Sólo a través del Espíritu Santo Usted y yo, amado hermano Podemos entrar a la presencia de Dios En esta noche yo le invito a que cierre sus ojos en esta hora Y vamos a pedirle al Señor Y vamos a decirle al Señor Que nos permite entrar en su presencia Para darle las gracias, para darle la gloria Para darle la honra Porque solamente le es digno, aleluya Entra en la presencia de Dios Señor con gratitud Te adorale El corazón Entra en la presencia del Señor Con gratitud Y alza tu voz Con jubilón La gloria Y honras Y alabanzas Al Señor Al Señor Oh Cristo Oh Cristo Nombra así Y igual Entre la presencia Díganme esta noche Entre la presencia del Señor Solo en tu presencia, Señor amado Huyen los demonios, Señor Solo en tu presencia, Señor amado Se sujeta, Señor amado Todo lo pensado y todo lo principal Solo en tu presencia, Señor Hay plenitud de gozo en esta noche, Señor Libertad, Señor amado La vida, Señor amado Oiga el nombre de Jesús, Señor amado Oh, damos gloria a tu nombre, Jesús Quien te ama, que el agua, Dios Júlgará siempre, Cristo La vida, la vida, la vida Oh, Señor Oh, Cristo Oh, Cristo Oiga el nombre de Jesús, Señor amado Dios, Señor amado Oiga el nombre de Jesús, 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 Señor amado Enjo del cristiano, sal en la oración El que ora con sangre en el cielo todo el tiempo La tentación, el poder del cristiano Están en iglesias y crezco los hijos ahora siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies En toda lucha y en toda prueba tú podrás vestir Si oras perdiente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal quieran destruirte y tu fe heriré Pero no podrás El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies En toda lucha y en toda prueba tú podrás vestir Si oras perdiente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal quieran destruirte y tu fe heriré Pero no, dégale la mano al poder del cristiano El poder del cristiano El enemigo caerá vencido, caerá크 el Dios Dígale pues el Señor El Señor caerá al cielo El Señor caerá al cielo Tu quererte y tu fe quererte Pero no podrá Y el enemigo caerá vencido Caerá por el poder de Jesús Aleluya Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer El Señor caerá al cielo Oh si Señor te adoramos Si Dios es con nosotros Quien contra nosotros Dice su palabra El que no es gatimo a su propio hijo Sino que lo entregó por amor a nosotros Aleluya Oh bendito sea el nombre del Señor La palabra del Señor En el libro de Isaías Dice Que ha abatido Él Y ha afligido hasta la muerte hermano Él fue llevado como oveja Al matadero Él enmudeció Y no abrió su boca por amor Cuanto amor nos tiene El Señor a nosotros Cuantos adoran el nombre de Dios Por amor a Él Él recompensa ese sacrificio Que nuestro Dios hizo en la cruz Aleluya Involado en el caballo Y mostró su amor por el mismo Señor Todo peso del pecado Sus pecados y los mismos Esos pecados Los cuales éramos dignos de muerte Usted y yo amado hermano Amado amigo que está en este lugar En esta noche Él murió por su pecado también Quiere salvarme en esta hora Aleluya Gracias Señor de tu amor Por mi amado Por mi amado Padre Quería mi salva Y el sangre que me da la paz Sangre que me purifica Si no fuera tu sangre Señor Yo no estaría en ese lugar Si no fuera tu sangre Que me ha limpiado Señor Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Es tu sangre Señor Sangre que me repime Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado Despreciado y desechado El dolor Él sufrió nuestra solencia Él sufrió nuestra solencia Se fue herido Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado y desechado Más angustiado y afligido Más angustiado y afligido No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí De su trono De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Y sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Su sangre preciosa Oh, quien puede levantar sus manos Aquel al que el Señor ha redimido Dígale sangre que me da la paz Sé que me da la paz Latexas amor Del pesebre al calviro Por te�� probara Te mand Hay Day De su trono hasta el pesebre Y del calvario a mí Cuatro hasta el pesebre Sooty 3 Y del calvario a mí Y del calvario a mí Y del calvario a mí Y de su trono hasta el pesebre Si o una santa O la野 en la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Cuantos lavados con la sangre de Jesús Llegaron esa noche a ese lugar Oh si Señor Tu pueblo Señor te adora Tus hijos te bendito Oh tu sangre Señor Solo tu sangre Oh la que nos limpia Señor La sangre que me sana Señor La sangre derramada en la cruz Aleluya Oh si Señor tu sangre Esa sangre que perdona en esta noche Esa sangre vertida en el madero por usted y por mí Esa que limpia nuestra iniquidad Aleluya Sangre que me redime Esa que limpia el corazón Aleluya La sangre de Jesús Aleluya Santo eres Señor Cuantos necesitan la sangre de Jesús Cuantos en ese lugar necesitan esa sangre Que de Jesús Oh si Señor yo te necesito Señor Yo te necesito Señor Oh te adoramos Rey de reyes Señor de señores Aleluya Aleluya Santo eres Su nombre Para ser Santo eres Su nombre Aleluya 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 Tu nombre No te adoramos Aleluya Aleluya Tu nombre Tu nombre Por Tu nwow Como te adoramos Tu YES plus Tu nкивes A Tu n waves Tu tes Tu n've Oh, Aleluya, Señor, te adoramos, gracias ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor en esa hora? Gracias, Señor, Aleluya, gracias, Señor amado ¿Cuántos lavados con la sangre del Cordero vinimos esta noche? Gracias, Señor, esa sangre sigue vigente para limpiar, amado hermano Esa sangre sigue vigente para usted y para mí, aleluya Oh, bendito el nombre del Señor, ¿cuántos quieren seguir adorando al Señor? La palabra del Señor dice que cantemos alegres a Dios Oh, bendito sea tu nombre, oh Dios, para siempre Te siento pasivoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Te siento pasivoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Te libertó, me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Te libertó, me libertó De las cadenas me libertó Te siento pasivoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó, me libertó Me libertó, me libertó Alguien está aquí, me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó Yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Han para mi lado y me ayudan a vencer Has cambiado mi lamento en baile Yo sé en mi ser de alegría Cuando tienen gozo en el sol Y nunca estaré en hallado Oh, Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Oh, Dios mío, te alabaré Has cambiado mi lamento en baile Cuando tienen gozo en mi ser de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré en hallado Oh, Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Robado mío, te alabaré En esta noche la gloria es para Él Por lo que has hecho en nuestra vida, Jesús Por lo que has hecho en nuestra vida, Jesús Aleluya Es para Él, es para Él Es para Él, es para Él Es para Él, es para Él En esta noche la gloria es para Él Adoré por la eternidad Si esta tierra, Dios mío, te alabaré Si esta tierra, Dios mío, te alabaré ¿A dónde iré? ¿A dónde iríamos a morar? Quédate, Señor 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 En mí Oh, Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida Es esencial, mi pobre corazón Para beber de las aguas de la vida Es esencial, mi pobre corazón Gloria a Ti, Señor ¿Cuántos tienen sed de esa agua, hermano? Así como aquella mujer samaritana, amén Que no sabía la sorpresa que el Señor tenía para ella Así tal vez ha venido algún sediento en esta noche El Señor tiene de esa agua viva Y aquel que se le está acabando el agua Que conoce que Cristo es el agua de vida Pero que se está secando esa fuente en su ser Amado hermano, esta es la noche, aleluya Para que usted le pida al Cordero Esa agua que salta para vida eterna, aleluya ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta noche? Ese es lo fuerte, si es para el Señor en esta hora, aleluya Voy a dejar a mi hermana Sandra con nosotros en esta hora Que prosigue el servicio, aleluya ¿Cuántos tienen gozo en su corazón?